El colectivo de creadores artísticos Héctor Azar Barbar presentará la Cantata Tradicional Navideña de Atlixco 2023 en la Hacienda Santo Cristo, donde a través de una historia que propicia la alegría se mostrará la tradición navideña en épocas de antaño. Así lo aseguró Adriana Acevedo, integrante del colectivo. La Cantata Tradicional Navideña es una producción del colectivo de creadores artísticos Héctor Azar Barbar. Es una trama musicalizada que resalta el Adviento, que es el primer periodo del año litúrgico intervalo temporal de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo. El libreto contiene rasgos verídicos de la Hacienda Santo Cristo compilados por el maestro Germán Güell. El colectivo Héctor Azar realizó una historia que se desarrolla en el siglo XIX, destacando una época sobre las costumbres del propietario Don Juan Sánchez Vizcaín, quien fuera familiar cercano del obispo de Puebla y primer diplomático mexicano Don Francisco Pablo Vázquez y Sánchez Vizcaín, plenipotenciario que tuvo la encomienda de solicitar el reconocimiento de la independencia de México por parte de la Santa Sede cuando aún no estaba reconocida por los gobiernos europeos. En esta historia se resalta el gusto por la tradición navideña que instauran los franciscanos y además se resalta la devoción del propietario del rancho Cristo, el Chico, hoy conocido como Hacienda Santo Cristo. Se destaca también la esperanza, la alegría de los peligreses que acuden a la supuesta capilla de la Hacienda. Por su parte, Germán Güellit, cronista de Atlixco, enfatizó en que la Hacienda Santo Cristo será un lugar increíble para desarrollar una trama muy singular con datos importantes de Atlixco. Una composición de artes escénicas con diferentes actos, acompañada de villancicos y obras populares que transmiten el significado de la Navidad con sus valores de unión, paz y esperanza, teniendo como centro fundamental al mismo niño Jesús. Este tipo de manifestación cultural y artística es innovadora en nuestro municipio porque refleja la importancia que tiene para el colectivo de creadores artísticos en Corazal transmitir la cultura y el arte escénico a través de libretos originales en diversos lugares de nuestro querido Atlixco. Y en este caso, el lugar seleccionado para llevar a cabo este importante evento es la Hacienda Santo Cristo, un lugar histórico con más de 400 años de historia que tienen sus orígenes en el siglo XVI. Por su parte, el músico y compositor David Alvarado, creador de la parte musical de este increíble proyecto, explicó que este homenaje será para los artistas que han dejado huella. La cantata tradicional navideña, creo que me honró mucho participar en ella porque la veo como una mezcla de pasado, presente, futuro. Vamos a estar escuchando también a un barítono interpretando unas áreas muy interesantes del repertorio clásico. Vamos a tener llancicos tradicionales y gracias al honor que me hizo la maestra Adriana Acevedo, es algo moderno, pero en años futuros a mí lo que me gustaría es que fueran la cantata tradicional navideña involucrara muchos músicos de Atlixco, muchos compositores jóvenes haciendo nuevos villancicos, nuevas melodías, para que la gente y que podamos llegar a mucha gente en Atlixco que sienta ese orgullo que debemos de tener en Atlixco, porque realmente, realmente es un lugar único en el mundo. Entonces, pues, la invitación muy atenta a que sean parte de esta cantata este año. Señor es Dios digno, nació en un portal, y toda la tierra se debe alegrar. Señor es Dios digno, trayendo perdón, alégrense todos con esta canción. Los pobres y enfermos, los presos también, sedientos hambrientos tendrán de comer. Dios ha nacido ya Entre los pobres hay Dios es un niño hoy Él quiere amor Finalmente Adriana Acevedo invitó a la cantata tradicional que espera más de 300 personas el próximo 22 de diciembre en tres funciones 17, 18, 30 y 19, 30 horas en la Hacienda Santo Cristo con un costo general de 200 pesos. Presentando la cantata 2023 y además esperamos 300 personas que asistan, más de 300 personas tenemos tres funciones, la primera función a las 5 de la tarde, la segunda función a las 6 de media y la tercera a las 7.30 de la noche. ¿Tendrá un costo? Sí, el costo general de cada localidad es de 200 pesos. Con información de Luis Castillo e imágenes de José Luis García para STV Puebla.